Amén Estamos acá nuevamente para compartir con ustedes Pidiendo al Eterno Pidiendo al Eterno que nos ilumine, que nos fortalezca Que nos dé fuerzas para seguir adelante sin desfallecer Que nos dé humildad para saber bajar nuestras cabezas delante de Él Doblegar nuestra serviz delante de Él Para ser humildes y aceptar a ese hermoso ser A ese maravilloso enviado por Él A su Hijo Yeshua, quien pastoreará nuestras vidas Y quien nos guiará aún más allá de la muerte Que tu Torah, Abacadosh, ilumine nuestras vidas Y que Yeshua, tu Hijo amado, el Mesías Sea sumergiéndonos, haciéndonos Tevilá Tevilá en el Roa Como Yohanan Ababdil dijo Hoy aquí vendrá uno después de mí Yo os hago Tevilá en agua para arrepentimiento Pero Él, Él os hará Tevilá en el Ruach Hakodesh Porque sin tu Ruach Sin tu Ruach No importa cuánto nos esforcemos Por obedecer y por entender Es vano en nuestras fuerzas Si tú no habitas en nosotros Te necesitamos, Abacadosh Te necesitamos Y necesitamos Y necesitamos de ese More Necesitamos de ese Rabí Necesitamos De ese Roe Que solamente puede ser tu Hijo Lleva tus ovejas Al redil de tu Hijo Abacadosh El buen Pastor Que da su vida por nosotros Que dio su vida por nosotros Yeshua Yeshua, te necesitamos Yeshua, te necesitamos Te necesitamos En tu nombre, Yeshua Es en el nombre en el cual Pido que la Chejina de Abacadosh Sea inundando cada hogar Sea llenando cada vida De aquellos que buscan tus caminos De aquellos que buscan Entrar por esa puerta estrecha Y seguir por el camino angosto Abacadosh Danos las fuerzas de andar en tus misbos Danos las fuerzas para creerte Y danos la emuna La fe absoluta Para confiar en ti Para confiar en tu Hijo Para creer en Él Y no solamente para creer en Él Sino para creerle a Él Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones Te lo pedimos En el nombre de Yeshua En el nombre que sobre todo nombre El nombre de tu Hijo Y no solamente para creer en el nombre de Jesús Y no solamente para creer en el nombre de Jesús ¡Oh Abacadosh! ¡Háblanos a través de tu Torá! ¡Háblanos a través de tu Palabra! ¡Enséñanos! ¡Guíanos! ¡Guíanos Abacadosh! Te necesitamos en estos tiempos De confusión De engaño Por favor Sé nuestra luz Y pastoreanos a través de tu Hijo Estamos en la Parashah Vaya Gel Vaya Gel En el libro de Shmo De Éxodo Capítulo 35 Hoy vamos a hacer una pequeña Reflexión Y vamos a buscar Más que la sabiduría Vamos a buscar Que su Ruach Toque nuestro corazón Entendiendo que Estas Parashot Hablaban De los pactos del Eterno De los pactos Que Él hizo con nosotros De ser nuestro Elohim Y de hacernos a nosotros su pueblo Estas Parashoda Hablan de la construcción Que Él ordenó De un lugar Para venir Para habitar Dentro nuestro No para habitar Con nosotros Sino para habitar Dentro de nosotros Beto Geno Y hoy en día Él sigue Él sigue esperando Que nosotros Obedezcamos esto Dice Y Moshe Y Moshe reunió A toda la congregación De los hijos de Israel Y les dijo Estas son las cosas Que ordenó hacer el Eterno Seis días Seis días trabajarás Y en el séptimo Descansarás Pues será día consagrado Día santo Es decir Dedicado Al Eterno Todo el que haga Un trabajo Ese día Será muerto Y añade Lo tevarrú Esh Bekol Mosbotejen Veyon HaShabad No encenderéis fuego En vuestras moradas En el día de Shabad Y en el cuatro Dale Dice Vayomer Moshe El Kol Adad Vene Israel Lemor De Adavar Asher Tzivah Adonai Lemor Chau Meidhen Terumah La Adonai Kol Nediv Livó Kol Nediv Livó Y le dijo Moshe A toda la congregación De los hijos de Israel Esto es lo que ordenó El Eterno Nobredad vuestras ofrendas El Eterno Todo hombre De corazón Generoso Hemos visto como en estas para Shod El Eterno Lo mismo Con su dedo escribió en tablas de piedra En las tablas del testimonio Sus Misbo Y dice que estas tablas eran escritas por ambos lados Con escritura del Eterno Con escritura del Eterno Por eso nosotros hablamos de que el Atchonkodesh, el Ibrid, el Hebreo Es un idioma Es un idioma santo Porque no es un idioma enseñado por hombres Sino es el idioma que escribió el Eterno Y que habló el Eterno en el monte Sinai Y escribió en dos tablas de piedra Por lado y lado Por eso también nosotros podemos darnos cuenta Que no solamente escribió Los diez mandamientos como todo el mundo cree Porque diez mandamientos en una sola tabla Hubieran sido suficientes Para que hubieran cabido Por eso vemos Y estamos aprendiendo en estas para Shod Que cada parte donde dice Habló el Eterno Habló Adonai A Moshe diciendo Que a los hijos de Israel Harán así y así Son mandamientos También pudimos ver Como cuando Moshe Intercede por el pueblo Y dice No borres a este pueblo Sino bórrame a mí de tu libro El Eterno le contesta No Sino que todo aquel que pecare contra mí Ese será borrado de mi libro Cada cosa que el Eterno ha ordenado Cada cosa que el Eterno ordena Es mandamiento Y cuando nosotros desobedecemos Un mandamiento de esos Tiene un nombre Y se llama pecado Por eso Aquí vemos como Dice Moshe Reunió a la congregación De los hijos de Israel Y le dijo Estas son las cosas Que ordenó hacer el Eterno Y le recordó Seis días trabajarás Y el séptimo descansarás Pues será día Es decir Dedicado al Eterno Este es uno de los principales pactos Entre el pueblo de Elohim Esta es una característica Que muestra Quien es pueblo de Elohim No podemos infringir este mandamiento Y decirnos pueblo de él No podemos infringir este mandamiento Y decir que no estamos en pecado Por algo cuando él dio las mis bodas A Kadosh Baruj Hu Dijo Te acordarás Del día sábado Para guardarlo Te acordarás Del día de Shabbat Del día de reposo Para guardarlo Porque dijo Te acordarás Porque él sabía Que con el tiempo El pueblo La humanidad Se iba a olvidar Que ese era un mandamiento Y sigue siendo un mandamiento Hoy en día Y cada uno de los que infringe Ese mandamiento Peca contra el Eterno Y sabemos que Ninguno que esté en pecado Podrá ver a Elohim Nosotros por eso tenemos El Corban de Yeshua Para limpiarnos de pecado Pero no podemos Seguir en desobediencia Jal de Shalom El Padre no lo quiera Si llegamos a morir En pecado Si llegamos a morir Si alguien llega a morir Y sigue en la inflación De no guardar Shabbat Murió en pecado Así está estipulado Así lo dijo el Eterno Así hombres Intérpretes Así sabios Así los más allegados A Yeshua O los más allegados A Moshe Hayan podido decir Una cosa contraria El Padre en ningún momento Ha anulado su ley En ningún momento Ha anulado sus decretos En ningún momento Ha anulado sus pactos Que el mismo ha hecho Y ha jurado por el mismo Por eso dice Todo el que haga un trabajo Ese día Será muerto Si se dan cuenta Lo habla en futuro Será muerto Yomad Yomad En futuro Muchas personas Se pueden ufanar Y pueden decir Mira yo no guardo Shabbat Y sigo Vivito Y disfrutando Si ves lo que tú no sabes Es que si tú Deliberadamente Estás desobedeciendo La Torah Y sabiendo Que es una mitzvah Para cumplir La infringes La sangre de Yeshua No va a cubrir Ese pecado Porque el mismo dijo Que no había venido Para abrogar Sino para cumplir Lo dejó Escrito Fue escrito Esas palabras Que el mismo dijo Si no he venido Para cumplir Y también dijo Si vuestra justicia No fuere mayor Que la de los Escribas Y fariseos No podréis heredar El reino de mi Padre No podréis heredar La vida eterna Muchos consideran Que infringir El Shabbat No les causa Ningún daño Ningún problema Que no es pecado Pero lo que saben Lo que no saben Es que están Muertos espiritualmente Por eso Un muerto espiritual No puede discernir Un muerto espiritual Es alguien Que ha sido cortado Del pueblo de Elohim Es alguien Que no tiene El Ruah Jacodes Porque vemos En Ezequiel 36-27 Que si tuvieran El Ruah Jacodes El Ruah Jacodes De Elohim Les estaría Haciendo andar En todos los mandamientos Decretos Estatutos Y ordenanzas Y ponerlos por obra Como está escrito En el libro De Ezequiel 36-27 Ellos dicen Muchos dicen Ser llenos del Ruah Pero infringen El Shabbat No están llenos Del Ruah Porque el Ruah Es el mismo Elohim Y Elohim No se contradice Y él a través De su hijo Lo corroboró Están muertos Espiritualmente Tienen nombre De que viven Pero están muertos Y lastimosamente Toda aquel Que muera En pecado La sangre De Yeshua No cumple Los pecados Que nosotros No queremos Arrepentirnos Y dejarlos A eso se refiere En estos días Cuando dice Todo aquel Que haga un trabajo Ese día Será muerto Por eso Cuando no guardas Shabbat Ves que hay Muerte espiritual En tu hogar En tu vida No hay prosperidad No puedes entrar A la presencia Del Eterno Todo está cerrado Pero la buena noticia Es que él dejó Un camino De Teshuvá Es que él dejó Un camino Para Restaurar La bendición Un camino Él mandó A su hijo Que es la vida Y si estás muerto Espiritualmente Por tu desobediencia Si aceptas A Yeshua Como tu Mesías Si aceptas A Yeshua Como el sacrificio Que espie tu pecado Él te puede Levantar A la vida Él te puede Sumergir En el espíritu De su padre Y él te puede Llenar Del espíritu Del padre Para que andes En obediencia Y vivas Y no mueras Dice No encenderéis Fuego En vuestras moradas En Shabbat Este texto Es literal Pero también Es simbólico Literalmente Debemos cocinar Nuestros alimentos Y aquellos Que tienen La costumbre De encender Velas O luminarias En Shabbat De encenderlas Antes de Shabbat Antes de Shabbat Está prohibido El encendido En Shabbat Encender fuego En Shabbat Pero puede Encenderse Antes de Shabbat Por eso Es que también No es conveniente Andar en automóvil Porque el automóvil Es en base De fuego Está prohibido Encender fuego Se debe preparar Los alimentos Desde antes Para que ese día Nada nos perturbe Porque precisamente El encender fuego Hace parte Del trabajo De las mujeres Por eso Estaba ordenado Cesar toda actividad De trabajo Pero también Para las mujeres Para que se concentren Para que se dediquen Al Eterno A su familia A sus esposos Pero también Hay otro fuego Otro fuego Que no debemos Encender Y es el fuego De la contienda En muchos hogares Por más De que se cocina Una deliciosa cena Por más De que se encienden Las luminarias Las velas O los candelabros De aceite Antes de Shabbat Todos los Shabbat Se está encendiendo fuego Y se está Rompiendo esta prohibición Y cuál fuego Es el que están Encendiendo El fuego De la contienda Nosotros no podemos Decir que tenemos El Ruaj A Codes Del Eterno Si todavía Seguimos en la carne Si nos estamos Peleando Como perros Y gatos El viernes En muchos hogares Se convierte En el día Del boxeo En el día De la lucha libre En el día De la contienda En el día De la pelea En el día De la guerra Entre el hombre Y la mujer Entre el esposo Y la esposa Tenemos que apagar Ese fuego Porque de nada Le sirve Al Eterno Una hermosa cena Que todos Estén muy bien Vestidos Que la mesa Esté adornada Si hay contiendas Entre nosotros Por eso Yeshua dijo En esto Conoceréis A mi tal Midín En el amor Que se tendrán Los unos A los otros Esta es una exhortación Para todos nosotros Tenemos que Morir a la carne Porque en muchos De nosotros La carne Se enaltece Y se interpone Entre la Shejinah Entre el Roach Del Padre Y nuestras vidas Hablo a ustedes Hombres Aquellos que se vuelven Gruñones O que nos volvemos Gruñones Iracundos De nada sirve Que quieras hacer Un Shabbat Alágico Que quieras guardar Las 39 Prohibiciones Básicas Si lo haces Imponiéndole a la fuerza Y con gritos Y poniendo a todo El mundo Alterado Por tu mal genio Y enciendes El fuego De la contienda En Shabbat Y habla a ustedes También Mujeres Porque ustedes Están llamadas A traer paz Al hogar Están llamadas A construir Con sus manos A edificar La casa Y a no destruirla A no traer contienda Hay que apagar Ese fuego De la contienda Ese fuego De la ira Y otro fuego Que se entiende Es el fuego De la Lashon Agah Del El chisme Muchos Muchos en Shabbat Encienden fuego En los otros hogares Muchos en Shabbat Destruyen El nombre El buen nombre De algunos Se dedican A chismear Se dedican A hablar De todo el mundo Y no saben Que con eso Ellos mismos Están encendiendo Un fuego En sus hogares Por eso Vemos muchos Hogares Que nos salen De la ruina Que nos salen De la miseria Que nos salen De los problemas De las peleas De las enfermedades Pidamos al Padre Que ponga Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y que nos guarde De encender Estos fuegos Y dice Moshe A la congregación De los hijos de Israel Esto es lo que ordenó El Eterno Brindad vuestra Ofrenda al Eterno Todo hombre De corazón Generoso Dice Vayomer Moshe El kol El kol Adad Vene Israel Lemol Zia Dabar Asher Tziva Adonai Lemol Chichu Maitchen Terumah Donaciones La Adonai Kol Nediv Livoh Todo hombre De corazón Generoso Yo quiero darles Una advertencia Quiero darles Un consejo De parte del Eterno Está para allá Por muchos Es tomada Para invitar A traer donativos Para construir Sinagogas Para construir El templo Para comprar Y comprar Y comprar Cosas materiales En este texto Vemos que Toda la construcción Del Mishkan Del Oelhamoed Se construyó Con donaciones De corazón Nunca Se pidió El diezmo Vamos a empezar A tocar este tema Que muchos de ustedes Me han pedido Que lo toquemos Y lo vamos a empezar Era tocar así Poco a poco Entendiéndolo Si ustedes se dan cuenta Todo lo que fue ordenado Oro Plata Cobre Pieles Madera Cada cosa Todos participaban El que tenía poco Daba poco El que tenía mucho Daba mucho El que tenía riquezas Daba riquezas El que tenía don Los venía al servicio Pero nunca ves aquí Que se haya tocado Absolutamente Nada De diezmo Para construir O para sustentar Esta obra El diezmo Era de grano Y de ganado Y era para que No faltara Alimento Era para Sustentar La viuda Al pobre Al huérfano Y al desamparado Y era para comer Y gozarse Disfrutar En el lugar Que el eterno Escogería Para poner su nombre Yerusalem Mi consejo Cada uno Ponga De lo que el eterno Le ha dado Cada uno Si te has dado Ya bendecido Económicamente Pon Económicamente Si te ha bendecido Con dones Y talentos Pon tus dones Y tus talentos Si te ha bendecido De la forma Que te haya bendecido Participa Pero no En una construcción Física Porque nada De lo que ustedes Levanten Quedará en pie Vienen tiempos En los cuales Ustedes llorarán Cada centavo Que hayan invertido En algo Que no sean Las almas Hoy en día El Mishkan Que estamos llamados A levantar Y a construir Es el Mishkan En el corazón De cada uno De nuestros ajim Inviertan En aquellos Que están pasando Necesidades Vayan Y compren Alimento Para aquellos Que están sin Trabajo Vayan Y den herramienta Para aquellos Que no tienen Como laborar O no tienen Un trabajo Con que sustentarse Aquellos Que no Tienen Brimilá Que no tienen Circuncisión Vaya Y denle Dinero Para que se pueda Circuncidar Aquellos que son Médicos Aquellos que son Médicos No cobren Por circuncidar No cobren Por circuncidar Nunca Nunca Llegué A cobrar Por una Circuncisión Es un honor Poder Circuncidar A un Veneyanusim Es un honor Poder circuncidar A un Baal Teshuvah Donde no hay Un médico Creyente En la Fe Donde se tiene Que contratar Un médico Goi Consigan Dinero Entre todos Y ayuden A aquellos Que no tienen Los recursos Y los medios Para circuncidarse En Shabbat Lleven Alimento A los que no Cuentan Con alimento Para Shabbat Inviertan En las Almas Una Sinagoga Un Bed Migdras Un lugar De reunión Solo necesita Que estemos Presentes Y un libro De Torah Para que allí Este la Chejinah Del Eterno En los últimos Tiempos Serán Reuniones En las Casas Así que No desperdicien Ni usen Esta para allá Para pedir Oro Plata No quieran Tener Sinagogas Ostentosas No quieran Comprar Terreno No quieran Construir Si quieren Reunirse En lugares Reúnasen En las Casas Si son Muchos Reúnasen En los Parques Pero no Desperdicien Dinero Y compren Alimento Guarden Provisión Agua Y medicamentos Y cada uno Ponga sus panes Y sus peces Ponga Sus Terumot Quiero Aprovechar Para dar Gracias A todos Aquellos Que han Dado Terumot Para que Nosotros Continuemos Esta obra Quiero Quiero Alentarlos A que nos Sigan Apoyando Porque Trabajamos En conjunto Que el Eterno Nos bendiga Nos guarde Y nos oriente Y siempre Nos siga Ayudando A seguir Adelante En la Emuna Abacados Gracias Gracias Por esta Parasha Gracias Por tu Torah Y Gracias Por la Sangre De Masía De 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 De